Anelisa Aguilar anuncia su boda y Don Pepe reacciona. Anelisa Aguilar anuncia su boda y es que Don Pepe y también toda la familia Aguilar presumió en sus redes sociales que la hija mayor de Pepe Aguilar, bueno, es que es mayor que Ángel Aguilar, se va a casar. Y dices, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Con quién? ¿Cómo está el merequetengue? Porque el afortunado Rodrigo Castillo, es el nombre del prometido de Anelisa Aguilar, pues le pidió matrimonio, dijo, vamos a pedirle matrimonio y toda la onda. Entonces, pues se vuelve tendencia en redes sociales debido a lo que pone Don Pepe Aguilar en sus redes sociales. Y dijo lo siguiente, dos por uno, llévelas, llévelas. Como que septiembre y octubre les gustó a mis hijas pa' casarse. Mil felicitaciones a Anelis y Rodrigo, que sean muy felices y que viva el amor, Chihuahua. También Leonardo, hermano de Anelis, dijo, hey, qué onda, muchas felicidades. Realmente la familia Aguilar está súper contenta que esté comprometida Anelis. Dices, bueno, pero Anelisa, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿O quién es ella? Anelis es más grande que Ángela Aguilar, tiene 26 años. Ella se dedica, pues es empresaria, se dedica un poquito a la moda. Inclusive en Insta es súper mega influencer porque tiene un millón de seguidores. Y se dedica más que nada a la moda, ¿no? Pero dices, bueno, y también, pero ¿quién es su novio? Bueno, no, ya no es su novio, ¿verdad? Su prometido. Rodrigo Castillo también es empresario, se ha dedicado a todo eso de cosas del gobierno. Inclusive dicen que es una pasantía en allá, para las Ginebras, en la Embajada de Ginebra, dedicándose a cosas de desarmamiento nuclear y todas esas ondas. O sea, cosas bien interesantes. Este, es políglota y toda la onda. Entonces, pues muchas felicidades a los prometidos. Que viva el amor, como dice su papá, Pepe Aguilar. Y, pues ya mira, dos por uno. Efectivamente, Ángel Aguilar se casó a principios, yo, de finales de jefe, hace como un mes aproximadamente, un poquito más. Pero ahora otra, otra casada, casada de las hijas de Pepe Aguilar. ¿Tú, usted qué opina? Deje sus comentarios aquí abajo y siga con más en La Mejor Tijuana.